¡Adelante! ¡Quince! ¡Cero! ¡Treinta! ¡Cero! ¡Cuarenta! ¡Cero! ¡Puntos de Fuego! ¡Cuarenta! ¡Quince! ¡Puntos de Fuego! ¡Puntos de Fuego! ¡Fuego! Uno. ¡Cero! ¡Adelante! ¡Puntos de Fuego! ¡Quince, cero! ¡Quince, iguales! ¡Quince, treinta! ¡Quince, cuarenta! ¡Puntos de fuego! ¡Juego! ¡Uno, iguales! ¡Adelante! ¡Quince, cero! ¡Quince, cero! ¡Treinta, cero! ¡Cuarenta, cero! ¡Puntos de partido! ¡Cuarenta, quince! Punto de partido Juego Dos, uno Juego y partido ¡Adelante! ¡Quince, cero! ¡Quince, cero! ¡Quince, iguales! Treinta, quince Cuarenta, quince Punto de juego 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 Uno, tres ¡Adelante! ¡Quince, cero! ¡Quince, cero! ¡Quince, iguales! ¡Quince, cuarenta! ¡Quince, cuarenta! ¡Puntos de juego! ¡Quince, cero! ¡Quince, cero! ¡Quince, cero! ¡Quince, cero! ¡Cero, quince! ¡Quince, iguales! ¡Cero, quince, iguales! ¡Cero, quince, iguales! ¡Cuarenta, treinta! ¡Cuanta de partida! ¡Cuarenta, iguales! ¡Iguales! ¡Ventaza al resto! ¡Punto de partido! ¡Cuarenta, iguales! ¡Iguales! ¡Ventaza al servicio! ¡Punto de partido! ¡Juego! ¡Dos, uno! ¡Juego y partido! ¡Adelante! ¡Quince! ¡Cero! ¡Quince! ¡Iguales! ¡Quince! ¡Iguales! ¡Quince! ¡Iguales! ¡Treinta, cuarenta! ¡Punto de break! ¡Cuarenta iguales! ¡Ventanda al resto! ¡Punto de break! ¡Cuarenta iguales! ¡Iguales! ¡Ventanda al servicio! ¡Punto de juego! ¡Cuarenta iguales! ¡Iguales! ¡Ventanda al servicio! ¡Punto de juego! ¡Juego! ¡Uno, reto! ¡Adelante! ¡Cero, quince! ¡Iguales! ¡Vamos! Treinta, iguales. Cuarenta, treinta. Punto de partido. ¡Juego! Dos, tres. ¡Juego y partido! ¡Juego! 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 ¡Juego!